Yo fui la que salió en este debate Cintia sobre ese debate Como religión Si es deseado, entonces es bebé Y si no, pues es un cúmulo de células Creo que eso también tiene que ver mucho Como tú lo estés viendo Porque ustedes lo ven de esa manera Y otras mujeres lo ven de otra manera Desde que yo quedé embarazada Realmente todavía no lo veía como un bebé Porque yo veía las ecografías Y todavía no veía un bebé Ahí aparecieron varias personas Que ustedes hoy en día conocen muy bien Entre ellas, Cintia Lo primero es que Aborto, estoy de acuerdo Siempre va a haber Al igual que siempre va a haber violaciones Y no por eso les vamos a dar Un espacio seguro a los violadores Para cometer sus delitos Evitando mencionar a médicos Que han realizado abortos Como Bernard Nicholson Que fue presidente de Planned Parenthood El doctor Levitano Que también habla de estas cosas Podemos estar seguros De que el aborto no es salud Porque en el aborto se termina Con la vida de un ser humano Con derechos humanos Pues resulta que Cintia Cogió uno de mis TikToks Y habló de un tema Así que vamos a responderle Y claro que sí Como de que no Ellos usaron mi video Para responder a algo Pues yo voy a usar su video Que responde a mi video Para responderlo en un video ¡Ja, ja! Agárrate la falda Y vamos pa' la calle En la causa justa Vamos pa' adelante Agárrate la falda Y vamos pa' la calle En la causa justa Vamos pa' ¡Volta! Yo soy delincuente Yo no soy criminal Mi causa justa Es la libertad Yo no soy delincuente Yo no soy criminal Aborto seguro Queremos ya Hola, ¿qué tal? La mona soy yo Y bienvenidos a un nuevo episodio De Palas Que Sea En el canal En las redes sociales En todas partes De La mona soy yo Por supuesto Cabe aclarar Que si no lo has hecho Te suscribas Me sigas Le des click En la campanita De las notificaciones Para que siempre que subo Un nuevo episodio Te lo digan Y antes de iniciar Con esta polémica Oxy-polémica Quiero que por favor Dejes en los comentarios Si eres pro vida O pro decisión ¡Woo! Primero vamos a ver El video original Que es un video En el que yo hablo Sobre mi embarazo Y ya pasó Porque ya hace nueve meses Tuve un bebé Es decir, ya cumplí el ciclo ¿Entienden lo que digo? Vamos a reaccionar Primero a este TikTok A ver si todavía Sigo pensando lo mismo O qué pedos Tengo que bajar Hortísimo en TikTok Que por cierto Si todavía no me sigues en TikTok Ve a seguirme Porque lo que publico En TikTok No es lo mismo Que publico En mis otras redes sociales Así que Para que tengas Un contenido bien integral Encontré Se llama Estar embarazada Es estar enferma Estar embarazada Es estar enferma Durante nueve meses Sí, así como lo escuchaste Es una enfermedad No, oye Eso sí que no ¿Cómo vas a decir Que esto es una enfermedad? ¿Qué te pasa? Limites tanto sentimiento Tanta emoción Te han dicho socialmente Que ser mamá Es lo mejor del mundo Que se te olvidan Todas las implicaciones Físicas Hormonales Y emocionales Que lleva un embarazo Los primeros tres meses Tienes vómitos Tienes náuseas No te aguantas ni a ti misma Cada trimestre Tienes que hacerte Alrededor de 14 exámenes De sangre Si no te cuidas lo suficiente Puedes tener diabetes gestacional Puedes tener preeclampsia Eclampsia Que es tener la presión arterial alta Se te van a hinchar los pies Se te van a hinchar las manos Te van a ver los ligamentos cruzados Que son los ligamentos Que sostienen el útero No podrás dormir bien Vas a tener que ir al baño Más de cinco veces en la noche Puede que te salgan estrías Los senos te van a agrandar Y se van a volver negros Los pezones Eres más propensa a infecciones vaginales Y puedes tener un parto Con complicaciones La maternidad tiene que ser deseada Imagínate vivir todo eso Y que sea forzada Bueno, la gente cuando comenta Ese TikTok Solamente se quedan con esa primera frase Estar embarazada es estar enferma Y ahí yo hago la mímica Oye, ¿cómo así? ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Qué estúpida? ¿Qué bruta? ¿La ignorancia es atrevida? ¿Cómo va a decir eso? Y siempre me critican un montón Por haber dicho ese tipo de frases Claramente, el embarazo No es una enfermedad La menstruación No es una enfermedad Sin embargo Tiene un montón de patologías Muy complicadas Pero lo que aquí es aberrante Es la forma en que han romantizado La maternidad Y la maternizan De una manera De un deber ser de mujer Es tú deber estar embarazada Es tú deber tener este bebé Y no importa absolutamente nada más Lo que importa es lo que tienes ahí adentro No tú ¿Por qué digo eso? Porque la maternidad debe ser deseada Y querer estar embarazado También debe ser un deseo total Interno de cada persona De cada mujer Pero la gente solamente se queda con esa frase Y la muchacha en cuestión Claramente, solo Se quedó con la frase Veámoslo, veámoslo ¿Están preparados? Estar embarazada Es estar enferma durante nueve meses Sí, así como lo escuchaste Es una enfermedad Entonces ella hace una cara de Esta vieja ignorante ¿Qué le pasa? Yo soy doctora Y he estudiado seis semestres A mi medicina Y es como El embarazo no es una enfermedad ¿Vamos ahí? Correcto No es una enfermedad No No es una enfermedad El embarazo es un proceso fisiológico Totalmente natural Y totalmente sano De hecho es un signo El embarazo Si es algo totalmente natural Cuando quedas embarazada Y lo deseaste Pero totalmente sano Ahí empezamos a tener complicaciones Porque no todas las mujeres Tienen un proceso Y no tienen las formas médicas Para tener un embarazo sano Sin riesgos Signo de sanidad en una mujer Que le permitió ovular, menstruar Y poder quedar embarazada Es cierto Aún y que produce síntomas No tan agradables Como las náuseas El vómito El malestar Aún cuando produce Algunos síntomas Que no son tan agradables Obviándolos totalmente Es como Ay sí, sí Tal vez tengas un poquito de vómito Tal vez tengas un poquito de mareo Tal vez tengas un poquito de dolores No No para todas las mujeres es igual Y eso es muy importante Hay unas que en verdad Esto las volquetea mal Hay otras que no sufrieron nada En mi caso Yo tuve vómitos Durante tres meses Los demás Los segundos trimestres Ya estuve más tranqui Pero Con un montón de complicaciones Que ya hablaremos De igual manera La menstruación No es una enfermedad Y produce síntomas Y signos parecidos Sí, tal cual Y la menstruación Duele Y sabes que es lo peor Que es cada mes Y sabes que es lo peor Que son varios días al mes Y sabes que es lo peor Que lo vas a tener Hasta que cumplas 50 más o menos Que llegue la menopausia Ahora Ahora es totalmente absurdo Y preocupante Que diga Que el embarazo Es una enfermedad Porque No es absurdo Y no es preocupante Y ella lo dice Desde su privilegio Que no ha estado embarazada Que no sabe Que se siente estar embarazada Y yo lo digo Desde la experiencia ¿Cuántas niñas Y cuántas personas No la ven Y se van a asustar? Esa es la idea Que hay un montón De niñas y personas Que lo van a ver Y se van a asustar Porque es que Deberían tener Un poquito de conciencia A lo que se van a enfrentar No solamente En estos estados De gestación Sino lo que viene después Hay que mostrar La realidad Y a veces La realidad es cruda Asustar Y se van a preocupar Por esto Ella misma Está embarazada Exacto Estoy embarazada Y me voy a preocupar Porque también Es algo normal Que te preocupes Por algo que va a suceder Que hay algo dentro de ti Que tú estás formando Que tú estás creando Estás haciendo todo el trabajo Durante tanto tiempo Y no sabes Cómo controlar algo así No sabes Cómo van a ser Tus cambios hormonales Y probablemente Su ginecólogo Le pudo recordar mil veces Que es un proceso Fisiológico Normal y natural El embarazo No es una enfermedad Sino que es algo Totalmente positivo El embarazo Es algo totalmente positivo Falacia Porque el embarazo Puede ser positivo Para quien desea Estar embarazada Como yo Yo quería estar embarazada Y para mí Era totalmente positivo Y cuando yo digo Todas estas cosas Lo digo para otras mujeres Que vean A lo que se pueden Estar enfrentando Pero en mi caso Obvio Yo quería ser mamá Así que obvio Estaba muy feliz Con mi barriga Esa es la situación Entonces me parece Increíble La forma en que Toman un video Un poquito Fuera de contexto Porque yo dije Una frase muy fuerte Muy contundente Y muy polémica Pero en el resto Del video Lo que hago Es hablar Y analizar Parte por parte De lo que estoy Viviendo como mujer Por favor Déjenme en los comentarios Si ustedes están De acuerdo conmigo Y si obviamente Son mujeres Y son mamás Que el embarazo Fue una etapa Bastante fuerte Para algunas Y es que de verdad Las náuseas Los vómitos Los cambios hormonales Que querías llorar Todo el tiempo Que tenías sueño Todo el tiempo Que no te podías Ni siquiera sentar En la taza del baño Porque era difícil Levantarte A ese tipo de cosas Nos enfrentamos A mí por ejemplo Me dio retención De líquidos Y yo tenía Mis pies Y mis tobillos Gigantes O sea Yo constantemente Tenía que tener Los pies arriba Y no podía caminar Tanto Porque se me inflamaban Las piernas Los pies Eso era una cosa Loca Y yo Me enfrenté A todo esto Porque yo Quería ser mamá Y quería vivir Todo esto Yo misma Estoy embarazada Y mi ginecóloga Porque en este caso Fue mujer Claro que me decía Que esto no era una enfermedad Es que yo también Soy consciente Que no es una enfermedad Pero tiene patologías Tiene patologías Muy preocupantes Para muchas mujeres Y yo tuve El privilegio Y la oportunidad De tener medicina Prepagada Para poder tener Todo bajo control Y un embarazo Totalmente tranquilo Y un parto Totalmente humanizado Y respetado Y las mujeres Y personas gestantes Que no tienen Esa oportunidad Que tienen que Asumir todo esto Solas Que cualquier problema Que exista Con su embarazo Sea causal Por ejemplo De una cesárea Porque no le avisaron Con tiempo O mujeres que no tienen El privilegio De ir mesa a mesa A sus controles Porque hay que ir Mensualmente A tu control Ajá Mujeres que no pueden comer Tres veces al día Y que eso también Va a afectar al feto Y no solamente al feto Sino a sí mismas Es decir En un día normal mío Puede que yo pueda Levantarme a las 7 de la mañana Y desayunar a las 8 O que ese día Quise dormir hasta tarde Y me levanté a las 10 Y desayuné a las 11 Pasa, ¿no? Embarazada Jamás Gorda Jamás No te podía faltar La comida Porque se me bajaba El azúcar Y me podía desmayar Y me pasó Y yo, ¿qué me está pasando? En ese momento Entendí que tengo que comer Así puntualita Y si no comía Me daba el patatús Y yo estaba sana Ana, imagínate Una mujer que no tenga Un embarazo sano Un embarazo de alto riesgo Imagínate las mujeres Que les dio hipertensión Que les dio Lo que dije en el video Los ligamentos uterinos Que se te puede Ahí como Uff Un dolor intenso Para cargar esa barriga En fin Ustedes pueden averiguarlo Si quieren Pero la cuestión aquí Es la siguiente Siempre Es mejor Es mejor Que nos pongamos En los zapatos De las demás personas Antes que en los nuestros Porque a veces Juzgamos desde nuestra posición Y de lo que nosotros tuvimos Y nuestra realidad Y lo que tuvimos No es el común Ni siquiera de la persona Que está en la casa siguiente Todas las personas Tienen contextos Y tienen mundos distintos Y no podemos juzgarlos Ni tampoco podemos Esperar Y creer Que todos tienen Las mismas oportunidades Claramente El Estado El Gobierno Nuestro país Debería brindarnos Estos derechos fundamentales Y que sean garantizados Para poder tener Una vida digna Un embarazo Totalmente tranquilo Un parto Totalmente tranquilo Y una maternidad Y crianza Totalmente respetada Y deseada Pero no es así Y hasta que eso no pase Por esa razón Las mujeres deberían Tener la opción De decidir Y si quieren hacerse Una interrupción voluntaria Del embarazo Bienvenidísimas Pero claro Quisiéramos también Que antes de tomar Esa decisión Que antes de todo esto Tuviésemos Educación sexual integral Tuviésemos Derecho a tener Métodos anticonceptivos Especiales Para nuestro cuerpo Porque es que No sirve cualquiera Si yo me pongo la T Y me puede causar También otro tipo De patologías Hormonales Que no son naturales Es más Creo que Cintia Está en contra De los métodos anticonceptivos Solo digo Espero les haya gustado Mucho este episodio En el que estamos Haciendo este tipo De análisis Dejenme en los comentarios Más videos A los que debería Estar reaccionando Y contestamos Si debatimos Obvio no te olvides De suscribirte Darle like Activa las campanitas Por favor Y sígueme En todas mis redes sociales Como Arroba la monasoyoyoporque Vas a ver un contenido Totalmente integral En Instagram Publico fotografías Como estas Que son carruseles Donde explicamos Algunas definiciones Que pueden ser útiles Para ti Para tu vida Para tu desarrollo Personal y profesional ¡Ja, ja! Y chao, chaito Chao Tengan lindos Y maravillosos días Bye Agárrate la falda Agárrate la falda Agárrate la falda ¡Gracias!